Te has abrido, te amaré, te amaré, te amaré, porque fui tan importante, te amaré, te amaré, cuando ya me estés entera. Por volerte a un ejército te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré. Por tu mano voy a friar, porque no dejaste aprender, con defectos y maldillas, te amaré. Te amaré, te amaré, como un buen estar en mi vida, te amaré, como nunca se ha sabido. Te amaré, te amaré, te amaré, porque fui tan importante, te amaré, te amaré, cuando ya me estés entera. Te amaré, te amaré, como nunca se ha permitido. Te amaré, te amaré, te amaré, hasta el último momento. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Te amaré, te amaré, porque fui tan decidido. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. ¿Can you feel it? ¡Gracias! 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 impulsión para ganar en tu ojo mira hacia tu alrededor mira a los niños el cielo y la flor mira hacia tu alrededor y siente el latín en tu corazón siente el latín en mi corazón siente el latín en tu corazón siente el latín hasta el mandato ya mi destino siente el latín hoy en el nuevo vehículo que yo quiero probar siente el latín hasta el mandato ya mi destino hoy en el camino hasta el interior de mi corazón siente el latín me quito la ropa y lo pido al colchón me quito la ropa y 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 le hago Ah, apara la bruce, no tengo lo que te gusta Ah, apara la bruce, tan bueno me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, no tengo lo que te gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce Ah, apara la bruce Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta Ah, apara la bruce, nada sobre si me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Báilalo, porque por tu amor estoy muriendo yo Báilalo, báilalo, porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón, que es tan lo que he sido con el alma Báilalo, báilalo, porque por tu amor estoy muriendo yo Báilalo, 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 porque por tu amor estoy muriendo yo Yo, 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 yo Báilalo, 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 báil ¡Gracias! 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 Yo te acabo de ir con mi lenta de frotar, yo sé que vamos a gozar, yo sé que vamos a bailar Empuja, despacio, y dale, 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 dale El salto del directo es lo que hago yo El salto del directo es lo que hago yo El salto del directo es lo que hago yo El salto del directo es lo que hago yo El salto del directo es lo que hago yo El salto del directo es lo que hago yo El salto del directo es lo que hago yo La noche es freca, vamos, vamos, el saldo El saldo no te pieres, si lo traigo yo El saldo no te pieres, si lo traigo yo El saldo no te pieres, si lo traigo yo Dale, dale, dale Ya lo vamos, ya lo vamos, ya lo vamos Bueno, 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 sigue Oye, tu pareja, su amigo, si lo traigo yo Dale, dale, dale Empuja, despacio, dale, dale, dale Empuja, despacio, dale, dale, dale ¡Gracias! 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 Ese amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé tu determinado nadie más podré yo amar Porque yo la quiero de verdad Por eso normal, por favor, dame tu mano Continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si yo soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y yo volvería a ser, en esta vida feliz Sin ti, Marí, sin ti, Marí, si estoy viviendo por ti Oh, son Marí, por favor, dame tu mano, con mi nuevo siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si yo soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti, Marí, sin ti, Marí, si estoy viviendo por ti Y bueno, ¡grampatizando el planeta, bro! ¡Gampata! ¡Gampata! Cuidado, esto está un juego Te quiero, te quiero amor Lucha, lucha, lucha En una noche de luna Con el rincón de la luna Con el calor de tu cuerpo Yo siento tu beso Con la locura Con una brisa tan suave Me gusta tu cabello Me gusta tu bello Y te quiero, te quiero amor Señores, aquí llegó Que nos dan Y se va a ir de ver a ti Me gusta tu bello Y nos vamos a divertir No me digas Miren aquí de go Churri, ser baile de la vida Ay, me encanta Con el rincón de la luna Vamos todos a jugar A la casa, a la que gusta la luna A la casa, a la que gusta la luna A la luna, a la que no va a ir de ver a ti A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A la que no grita, te gusta la luna A las casadas de los palos Y a las casadas de la ventera que prima A la chula, a la chula, a la chula A los que no gritan, no escuchan A las casadas de los palos A la chula, a la chula, a la chula A las casadas de la fe Vamos a estirar un poquito La manda, la estira La manda, la estira, estira